Yo no quiero ser Otra víctima del tiempo Quiero sentir y respirar sin miedo Ya no quiero ser Un reflejo en el espejo Quiero brillar y expandir mi luz Siento que me ahogo Siento que me pierdo en un secreto Quiero volver a escribir mi cuento Guerra contra el tiempo Quiero, yo no puedo más Esperar por mis deseos Quiero, yo no puedo más Esperar por mis deseos Yo no quiero ser Un prospecto sin salida Quiero saber lo que es estar arriba Ya no quiero más Mentirle a mi pasado Quiero exaltar memorias que he ganado Siento que me ahogo Siento que me pierdo en un secreto Quiero volver a escribir mi cuento Guerra contra el tiempo Quiero, yo no puedo más Esperar por mis deseos Quiero, yo no puedo más 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 Gracias por ver el video